UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta UFRO Noticias. Presidente de la Corte Suprema dicta charla en la Universidad de la Frontera y hace análisis del conflicto indígena y la justicia en la Araucanía. 90 personas detenidas dejo una nueva ronda de impacto de carabineros en la región. Todo el romantismo de los hermanos Zabaleta y el humor del profesor Rose y Guru Guru llegan este fin de semana al Casino Dreams de Temuco. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a UFRO Noticias de UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Y para dar inicio con las informaciones, el presidente de la Corte Suprema de Justicia realizó charlas sobre jurisdicción y democracia en la Universidad de la Frontera. En la instancia, el jurista aprovechó la oportunidad para entregar un mensaje a los jueces, fiscales y defensores de la región. Fue un lleno absoluto en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la UFRO y no era para menos. La visita del presidente de la Corte Suprema de Justicia para dictar una charla de jurisdicción y democracia lo ameritaba, más aún cuando esta entidad académica recién tiene dos años de vida. Por supuesto que es un acto muy importante porque siempre estar en contacto con las universidades y con sus estudiantes importa mucho. Y a mí particularmente me importa mucho que la gente escuche algunas visiones que pueden ser distintas o pueden ser coincidentes, pero por lo menos quiero que ojalá haya muchos alumnos escuchando. Bueno, como Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera, nos sentimos honrados con la visita del presidente para nuestra facultad que lleva dos años y medio de existencia. Es un honor y un gran hito en nuestra existencia y esperamos con esto hacer un aporte a nuestros estudiantes, a nuestros profesores también y a la comunidad en general. Oportunidad única para estudiantes y docentes de esta casa de estudios que busca estar presente y a la par del trabajo y realidad nacional. Yo creo que esa es la fluidez que debe darse precisamente en los encuentros del pensamiento y del diálogo. Esta universidad abierta a todo el mundo para dialogar sobre distintos temas. Hoy día sobre el tema de la jurisdicción, sobre el tema de la democracia. Mañana será sobre el tema de la epagogía, la ciencia, la investigación. El presidente de la Corte Suprema aprovechó la instancia para enviar un mensaje al trabajo judicial que se realiza en Araucanía, donde no pasó por alto la inhabilidad de una jueza, la desvinculación de una defensora y reclamos por la prensa de juristas. El mejor mensaje que les puedo mandar a nuestros jueces es que cumplan con su deber, cumplan con su deber y traten en lo posible de no utilizar la inhabilidad por razones que se contemplan en el Código Orgánico Tribunal. Y a quienes nos ayudan, que son los defensores, también que cumplan con su deber y que tengan la suficiente entereza de discutir, de defender sus derechos, pero por la vía que corresponda, no utilizando la prensa para denostar a los demás, sino que los errores de los jueces se pueden resolver, digamos, denunciando, recurriendo de quejas. Solo el diálogo entre todos los actores regionales dará la posibilidad del entendimiento, terminó señalando la máxima autoridad del Poder Judicial, quien mostró su disposición a volver a la región cuando su presencia sea requerida. Con el objetivo de analizar los mecanismos que aporten a controlar los hechos de violencia en la Araucanía, el senador Alberto Espina sostuvo una reunión con el fiscal regional del Ministerio Público, Cristian Paredes, para entregar cinco propuestas que consideran necesarias para frenar los atentados que se registran en la región. Dentro de estas propuestas destacan el entregar protección a las víctimas y testigos y aprobar el proyecto que busca terminar con la dilatación de los casos y revisar el funcionamiento de los servicios de inteligencia del gobierno, indicando que la Agencia Nacional de Inteligencia sencillamente no funciona. Tenemos declaraciones del senador. Respecto a la Agencia Nacional de Inteligencia no hay nada. ¿En la Araucanía? No, en Chile y en la Araucanía particularmente. Respecto a la Agencia Nacional de Inteligencia, que es una entidad pública que tiene una ley, la Agencia Nacional de Inteligencia hoy día no sirve para nada. Y lo puedo decir con totales fundamentos. Tanto no sirve para nada que el ministro Peñalillo en su momento dijo que iba a quitar una ley. Pero como todas las cosas que dijo el ministro Peñalillo, no se cumplió ni una. Y en otras informaciones, una funa al diputado Joaquín Tuma realizaron familiares del detenido desaparecido y expreso político luego que el Parlamento votara en contra de levantar el secreto que pesa sobre los testimonios de los militares que fueron entregados en la Comisión Valech. Una funa en la sede parlamentaria del diputado Joaquín Tuma realizaron al menos 15 familiares de detenidos desaparecidos y expresos políticos para reclamarle por haberle negado el voto en el Congreso a un proyecto que buscaba liberar la información de la Comisión Valech del año 2004 que daba cuenta de los testimonios de cientos de detenidos y extorturados de la dictadura y que de acuerdo a una indicación se estipuló fuera secreto por un periodo de 50 años. A nosotros nos interesa verdad y justicia. No nos interesa andar detrás de la plata. No es así. Nosotros queremos verdad y justicia. Y un país que se dice digno, democrático, decente, no sé cómo calificarlo, que sea consecuente con los tratados de derechos humanos internacionales que ha suscrito, lo mínimo que debe hacer es procurar ayudarnos para que nosotros busquemos verdad y justicia. Y esto va en el sentido opuesto. Al menos nueve parlamentarios de la nueva mayoría y otros de la alianza se obtuvieron de votar o votaron derechamente en contra de la iniciativa que podrá presentarse recién en un año más. Lo que pasa, que quienes sostienen que se debe de mantener el secreto dicen que eso era la generalidad, eso es falso. Es más, yo les doy como ejemplo aquí, consulte a todos los presos si alguno queríamos que fuera secreta, absolutamente ninguno. Por la oficina nuestra, cuando se llevó a cabo este proceso de la Comisión Vález, nosotros apoyamos en la confección de relatos y orientarlos a cómo hacer el trámite a 435 personas por la oficina nuestra. Ninguna de esas 435 nos pidió que fuera secreta, ninguna. Los familiares, tras dejar una carta en la sede parlamentaria, no encontrándose el congresista en el lugar, realizaron un llamado al gobierno a que se respete la promesa de campaña realizada por la presidenta y que dé a los sobrevivientes de la dictadura y a la ciudadanía toda la verdad. Y en otras informaciones, diputados de Renovación Nacional destacaron el respaldo de la Cámara Baja a la votación del informe que preparó la Comisión Investigadora de la Araucanía, presidida por el diputado Germán Becker, en donde parlamentarios de las distintas vascadas respaldan la propuesta que plantea en primera instancia que ha existido un fracaso de los organismos del Estado en labores de prevención y sanción de los hechos de violencia y que en cualquier intento que pretenda tener éxito en la solución del conflicto debe basarse en el diálogo político y particularmente por modificar la política de entrega de tierras de la CONADI. En tanto, diputados del Partido Comunista y del PS se restaron a estas propuestas, que fueron trabajadas a partir del mes de enero de 2016 por los mismos integrantes de la Cámara y que celebró 25 sesiones ordinarias y extraordinarias, incluida una sesión en nuestra región. Tenemos declaraciones. Quiero valorar la aprobación en la sala del informe de la Comisión de la Araucanía. La verdad es que estamos muy satisfechos. Creemos que hicimos un trabajo transversal donde los diputados de todos los sectores, excluyendo el Partido Comunista y el Partido Socialista, valoraron esta instancia, valoraron la comisión y valoraron... Creemos que ahora nos resta solo entregarle este informe a la comisión que trabaja en la Araucanía, a la mesa de diálogo y ojalá hablar con el Ministro del Interior para entregarse también porque hay varias propuestas que tienen que ser patrocinadas por el Ejecutivo para poder llevarlas a cabo. Bien, y luego de la entrega informativa vamos a una pausa en UFRO Noticias y ya volvemos. ¿Sabías que en la UFRO puedes incorporarte a más de 100 agrupaciones, selecciones deportivas y grupos artísticos? Para mí el eletismo es un estilo de vida donde lucho conmigo misma. Estamos constantemente trabajando a competir a nivel nacional y para eso la universidad nos da todo el apoyo. Y más que un equipo, nos convirtió en un muy buen grupo de amigos. Siempre me ha gustado sacarle una sonrisa a las personas y más si es trabajando en torno al circo. Simplemente la UFRO me ha servido para no dejar esta pasión de lado y yo sé que esta habilidad de mana sería un futuro profesional. De manera individual siempre nos hemos preocupado de la sobrepoblación canina y de la cantidad de perros abandonados que hay en las calles. Es por esto que decidimos formar una agrupación y así participar activamente para ayudarlas. Nuestra universidad nos ha ayudado y cada vez que ayudamos a un perrito a sanarse o a encontrar una familia sentimos que vamos por un muy buen camino. Comenta y comparte UFRO. Universidad de la Frontera. Los mejores están aquí. UFRO Medios, red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Se encuentra disponible en todas las plataformas para que puedas vernos desde cualquier lugar. Información y contingencia en redes sociales. Síguenos en nuestro fanspage, twitter y también en nuestro canal de YouTube. UFRO Medios, a través de UFRO Radio, la radio que piensa. UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera y su periódico El Mechón, informando a la región y al mundo. Visita www.ufromedios.cl e infórmate con calidad. UFRO Medios, la red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Gracias por su sintonía. Volvemos a UFRO Noticias de UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Y en otras informaciones, dirigentes comunitarios del campamento y loteos irregulares participaron de una feria de servicios públicos y se capacitaron en la segunda jornada formativa para los líderes comunitarios organizada por la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera y Techo Chile, Araucanía. Llegaron desde Gorbea, Nueva Imperial, Ercilla y Temuco. Todos tienen en común el desafío de guiar a sus vecinos para optar a mejores condiciones de vida, utilizando las redes disponibles por la legislación y el Estado. Se trató de la segunda jornada formativa para líderes comunitarios quienes fueron capacitados en aspectos legales por profesionales de la Universidad de la Frontera, instancia que se gestó gracias al trabajo conjunto entre la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades y Techo Chile. A través de este taller sacó varias dudas que teníamos nosotros los dirigentes, las cuales tenemos herramientas para transmitirla también a nuestra comunidad, a nuestros vecinos que estamos representando. Esta instancia además les permitió recibir de primera fuente la información de 10 servicios públicos que se hicieron presente en el hall de la Casa Central. Demuestra que hay un interés porque los líderes de la región de campamentos y los de irregulares puedan acceder a mayor información, pero también tener más herramientas para trabajar en sus comunidades. Esta es la segunda actividad que realizamos de cuatro con Techo Chile, con quien hemos hecho una muy buena alianza. Destacaba la iniciativa de la UFRO y Techo, toda vez que la Araucanía mantiene un importante número de familias vulnerables, por lo que los organizadores repetirán la actividad en los meses de octubre y noviembre. Y en el ámbito político, la nueva mayoría de la comuna de Padre Las Casas presentó a 15 candidatos del conglomerado político de gobierno que estarán presentes en las próximas elecciones municipales que se realizarán en el mes de octubre. En la instancia, los postulantes debatieron ideas y generaron propuestas incluidas en su plan de trabajo que eran en beneficio de la comuna. Confianza es la que tienen los integrantes de la nueva mayoría, quienes se reúnen para planificar, debatir y generar propuestas para la comuna de Padre Las Casas. Todo enmarcado en las candidaturas que presentará el conglomerado político en las próximas elecciones municipales que se realizarán en octubre. Dar a conocer el trabajo social y participativo para las personas de la comuna de Padre Las Casas trabajar en el programa Nacional María Soto que es un muy buen programa para la comuna que incluye la familia, la comunidad, los territorios. Especialmente trabajar con una mirada mujer en el municipio porque las mujeres siempre nos damos cuenta un poco más de la familia, de los adultos mayores, de los niños. Esas son las expectativas de trabajo. Candidatos que quieren mostrar la labor que han realizado en este proceso eleccionario en donde los integrantes del conglomerado político sostienen que tienen incluido a la familia, las culturas y los territorios en su plan de trabajo. Más compromiso, más compromiso con la gente, la llegada a la gente y la verdad que preocuparse más de cosas pequeñas que necesitan como los adultos mayores que están muy abandonados, los mismos niños, la delincuencia, la droga y yo creo que ese es un tema que hay que abordar y preocuparse bastante. Según declaran fuentes de la nueva mayoría, el padrón electoral de la comuna de Padre Las Casas es de 22.000 votantes en la actualidad. Por lo tanto, para conseguir la alcaldía en la comuna necesitan recolectar al menos una suma cercana a los 10.000 sufragios en una meta que el conglomerado político cree que superará. Bueno, esta es la primera presentación entre comillas oficial del equipo municipal que va a liderar la gestión de la comuna de Padre Las Casas durante los próximos cuatro años. Aquí tenemos claramente establecidos cinco áreas de gestión, de trabajo estratégico. La primera tiene que ver con un desarrollo territorial y ordenamiento territorial que es necesario en Padre Las Casas, más áreas verdes, más recuperación de espacios públicos y, por supuesto, concretar la actualización del plano regulador que genere un ordenamiento en la ciudad. En definitiva, la nueva mayoría presentará 15 candidatos a cargos públicos en la comuna de Padre Las Casas en elecciones que se desarrollarán en el próximo mes de octubre donde se conocerán los nombres de las autoridades que administrarán la comuna de Padre Las Casas. Y para evitar el aumento de estafas con billetes falsos en estas fiestas patrias, Carabineros y el Banco Central lanzaron la campaña preventiva Conozca sus billetes. La intención es educar a la ciudadanía para que sepan diferenciar un billete verdadero de uno falso. ¿Sabía usted que el 5% de los billetes de la región son falsos? Una cifra mínima pero que tiende a aumentar durante las festividades. Es por eso que el Laboratorio de Criminalística de Carabineros junto al Banco Central de Chile ha lanzado la campaña Conozca sus billetes con el fin de enseñar a la ciudadanía las características que hacen identificar los billetes falsos. A simple vista nosotros tenemos algunos microtextos que se pueden ver cierto, se puede leer donde sale la cantidad del billete está casi en mil pesos cinco mil pesos también al verlo a trasluz lo que es el dibujo o la marca de agua del personaje histórico que a veces es imitada con un lápiz de tinta invisible o un lápiz de tinta blanca también hay unas ventanas transparentes que tienen los billetes de polímero que son estos billetes plásticos de mil, dos mil y cinco mil pesos esas son imágenes o son medidas de seguridad que son detectadas de la simple vista mirar el billete a contra luz buscar sus marcas de seguridad y tocar sus zonas con relieve son parte de las recomendaciones que hacen los expertos para que no sea víctima de estafas por falsificación un delito que aumenta los días previos a fiestas patrias ahora aprendí en el tacto en el tacto mirar transparente sobre todo el sol y uno no se fija hay que mirar muy bien fabuloso porque a mí me hicieron leso una vez en la calle con billetes de 20 mil pesos así que en esa ocasión me robaron 60 mil pesos por por leso si usted detecta un billete falso o sospechoso lo mejor es detener la transacción financiera y llamar de inmediato a carabineros para realizar las pericias pertinentes lo primero que debe hacer al encontrar un billete o a usted que le entreguen un billete que no reúna características de autenticidad es denunciar a carabineros denunciar a carabineros donde carabineros lo enviará al laboratorio de criminalística para realizar el peritaje respectivo y este informe se ha repetido a la fiscalía para que ellos den inicio a un proceso investigativo consejos importantes para tener presente durante estos días previos a fiestas patrias si bien el uso de tarjetas de crédito y débito es masivo existen muchos locales que solicitan dinero en efectivo el consejo es aprender y conocer la familia de billetes chilenos y así evitar que nos pasen gato por liebre con 90 personas detenidas por diversos delitos de connotación pública y órdenes de detención pendiente finalizó una nueva ronda de impacto realizada por carabineros de la región fueron 6.000 los controles realizados por carabineros en toda la región de la Araucanía 24 horas en total donde diversos servicios especiales de la policía uniformada fueron parte de la llamada ronda impacto que busca disminuir la ocurrencia de delitos y sobre todo los índices de inseguridad en la población carabineros implementó estos servicios de diferentes tipos de controles de tránsito vehiculares a locales de alcoholes a locales comerciales etcétera logrando realizarse más de 6.500 controles a nivel regional 60 detenidos en cautín y otros 30 en mayeco fue el resultado de este operativo la idea de esto es generar dos objetivos alcanzar dos objetivos uno es poder sacar de circulación a estas personas que están delinquiendo y con ello bajar el índice de delitos y el segundo objetivo tiene que ver con ayudar a la percepción de seguridad de los ciudadanos hoy día estamos enfrentando muy de frente esos dos temas aquella información que no se entrega no es utilizable por nosotros para poder determinar donde están ocurriendo los delitos focalizarlo por eso es muy importante que las personas sigan confiando denuncien a carabineros los hechos que están ocurriendo aprovechen estas conexiones que tenemos con la comunidad como los encargados de las comunitarias ¿cierto? de los cuadrantes para entregar información Carabineros señaló que redoblará los controles de vigilancia en carreteras y sobre todo en lugares de afluencia de público evitando así disminuir el accionar de los delincuentes y 90 alumnos de las escuelas municipales de la comuna de Padre Las Casas pudieron disfrutar de la nieve gracias a su buen rendimiento académico la actividad fue organizada por el departamento de educación municipal vamos con la nota y 90 alumnos de las escuelas municipales de la comuna de Padre Las Casas pudieron disfrutar de la nieve gracias a su buen rendimiento académico la actividad fue organizada por el departamento de educación municipal clases de esquí y paseo en andarivel y una grata convivencia formaron parte de las actividades que benefició a 90 niños de la vecina comuna Padre Las Casinas y que premió a los alumnos que durante el año han demostrado esfuerzo y tenacidad y buenos rendimientos académicos los estudiantes viajaron al centro de esquí las Araucarias ubicado a sólo 82 kilómetros al noreste de Temuco en la falda poniente del volcán Yema además pudieron conocer el parque nacional con guillío patrimonio natural de nuestro país rodeado por bosques de milenarias araucarias en un viaje que para muchos de estos menores era algo impensado cabe destacar que Padre Las Casas cuenta con tres establecimientos educacionales municipales de los cuales 12 corresponden a la zona rural tenemos declaraciones de los protagonistas del viaje escuchemos y que se vuelva a repetir esto porque es entretenido venir a la nieve a aprender súper bien una experiencia enriquecedora para ellos como niños y para mí como poderaba poder acompañarnos ha sido grato ha sido muy bueno muy hermoso aparte que el día nos acompañó pero por 100% así que feliz feliz por esta oportunidad una exposición de arte un show de stand-up comedy y presentaciones folclóricas son parte de la selección de panoramas que tenemos preparados para ustedes y que se realizarán durante los próximos días en la Araucanía el escenario del teatro municipal se contagiará de la tradición y cultura y los sonidos del altiplano con el estreno de los caporales del ballet folclórico de Temuco espectáculo de música y danza que transportará al espectador a las fiestas del carnaval del norte de Chile con un elenco formado por más de 50 talentosos artistas regionales la función se realizará este viernes 9 de septiembre a las 20 horas en el municipal de Temuco las entradas están a la venta en las boleterías ubicadas en Pablo Neruda 1380 y en dale ticket punto CL con precios que van desde los 4 mil pesos público general a 3 mil 200 estudiantes tercera edad y convenios en Villarrica se realizará la segunda versión de la fiesta del choripán actividad que dará inicio a las celebraciones de fiestas patrias en la zona lacustre de la laucanía para esta vocación se busca superar la marca del año pasado con 10 mil choripanes que suman 700 metros la actividad se realizará el próximo 9 de septiembre en la costanera de Villarrica la entrada es liberada Iván Arenas el profesor Rosa llega a Temuco acompañado de su inseparable compañero guruguru para hacer reír al público de Temuco con una rutina sin censura no se pierda los mejores chistes y particulares historias del profesor de la clásica peluca rosada y su amigo pájaro contadas con toda la gracia y simpatía que los caracterizan la cita es para este viernes 9 de septiembre a las 22 horas en el casino Dreams de Temuco la entrada es gratis con su entrada al recinto Siguiendo con el humor Bernadita Ruffinelli regresa a Temuco para presentar su show de stand-up comedy la deslenguada periodista y comediante promete sacar carcajadas con sus particulares relatos humor sarcástico y su análisis de la sociedad chilena el show se realizará este sábado 10 de septiembre en el Club Nacional ubicado en Osheter esquina O'Higgins a partir de las 22 horas la entrada es de 6 mil pesos el consagrado dúo chileno de los hermanos Zabaleta se presentarán con sus mejores éxitos en el casino Dreams de Temuco con más de 50 años de trayectoria musical prometen encantar a todos los asistentes con su sabor latino y de rock mezclado con raíces españolas temas como Voy a ver y al pasar esa edad harán recordar por qué los hermanos Antonio y Miguel siguen vigentes con sus románticas canciones La invitación es para este sábado 10 de septiembre a partir de las 22 horas en el casino Dreams de Temuco gratis con su ticket de acceso Una nueva fiesta Britmas electrónica se realizará en Temuco trayendo a las pistas todos los sonidos alternativos de las últimas décadas con la presentación en vivo de Infrared tributo oficial de Placebo en Chile que será el encargado de musicalizar la jornada La invitación es para este sábado 10 de septiembre a partir de las 22 horas en Caupolicán 950 Temuco La locomotora A Vapor 820 saldrá nuevamente de la casa de máquinas del Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda para cumplir con un nuevo recorrido que unirá Temuco y Victoria reviviendo la época gloriosa del tren en el sur del país Serán dos viajes los que fueron programados por la Municipalidad de Temuco en el marco de las actividades del Mes de la Patria El primero de ellos será el domingo 11 de septiembre y el segundo está agendado para el domingo 25 de septiembre del cual aún quedan boletos disponibles Para consultar valores y disponibilidad puede llamar al número que aparece en pantalla Continuando con actividades del Mes de la Patria la Facultad de Educación Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera presentará una nueva fecha del ciclo Cineforo con la exhibición del documental La Batalla de Chile que detalla los acontecimientos ocurridos en el año 1973 donde la burguesía y los militares chilenos ponen la estrategia de provocar un golpe de Estado en el país para vencer la amenaza comunista del gobierno del presidente Salvador Allende La invitación es para este 14 de septiembre a las 18.30 horas en la sala audiovisuales de la Universidad de la Frontera La entrada es liberada para todo público Más de 20 obras conforma la exposición Contra Sombra una muestra de grabados y pinturas realizadas por jóvenes del programa ambulatorio intensivo PAI UFRO en el marco de tratamiento integral que pretende dar cuenta de los procesos creativos al interior del taller de artes visuales La exposición se encuentra abierta para todo público en la Galería de Arte Plaza Aníbal Pinto de Temuco hasta el lunes 26 de septiembre Y para dar inicio a las celebraciones de este 18 el ballet folclórico de Temuco hará disfrutar al público del Casino Dreams de una función única en la que el elenco conformado por músicos y bailarines mostrará elementos característicos de nuestra identidad nacional Para los amantes del folclor la cita es para este jueves 15 de septiembre desde las 22 horas en el Casino Dreams Temuco gratis con su entrada al recinto Bien y a continuación pasamos a revisar el informe meteorológico que tiene deparado para la región de la Araucanía Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ufro Noticias.